qué pasa mi gente qué tal cómo estamos bienvenidos al canal chavales hoy les traigo los nuevos artículos de la tienda del día 20 de septiembre del 2018 y nada vamos a ver que nos toca hoy en la tienda chavales deciros chavales que estoy haciendo directos diarios en mi otro canal así que os dejaré en la descripción de este vídeo y nada si os gusta chavales esta nueva serie en este canal pues agradecería un pedazo de like compartir en el vídeo y si soy nuevo pues suscribiros y activar la campanita que estaré subiendo contenido en este canal estaré haciendo directos también diario así que chicos vamos a ver qué nos toca bien la tienda a ver si sale una skin guapa y no las podemos comprar nos quedan cuatro segunditos bueno 2 1 y actualización de la tiendita vamos a ver qué skin guapa hola 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 chavales 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 mirar este a la delta chavales mirar qué guapo hostia me lo voy a comprar chavales y nada chavales espero que os haya gustado el vídeo si es así dejar un pedazo de like y nos vemos en el próximo vídeo adiós